saludos qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo tengo por acá esta silla bueno esta silla ya estaba para botar prácticamente pero decidí repararla cambiándole esta tela por sustituyendo la por una tela nueva verdad ya que es una sillita bastante cómoda no quise salir de ella no quise botar le dije bueno vamos a hacer un videito preparándola sustituyendo la esta tela que ya pues lamentablemente se se rompió es una tela demasiado sencilla la que trae por lo que voy a sustituir la con una con una tela un poquito más fuerte y más resistente que ésta para que pueda durar un poquito más vamos a ver el procedimiento de cómo vamos a hacerlo por ejemplo acá tengo la tela que compré esta pues será la tela que le vamos a colocar es es una tela que pues es una tela que es más vamos a decir más gruesa que la anterior esta es más resistente la usan para para chelones de sillas sillas grandes aquí tengo el hilo también es un hilo hecho en nylon también compré este spray ese spray después del mismo color de la silla y lo vamos a utilizar para pintar los barrotes ya que están un poquito oxidado vamos a limpiarlo bien para luego pintarlo con el spray y lo primero que haremos será extraer muy cuidadosamente la tela porque con esta misma la vamos a marcar encima de la que compré para que tenga la misma forma y pues así unirla luego coserla y van a ver cómo nos va a quedar aquí lo vamos a marcar con este marcador verdad para así luego cortarlo con una tijera para que tenga esta misma forma y esta pues será la parte que vamos a colocar ya una vez recortada en la silla bien una vez pintada ya ahora vamos aquí a proceder a coserle ya la tela que recortamos con la misma forma anterior vamos a proceder ahora tengo la aguja un poquito gruesa para proceder ahora a coser la tela estos bordes vamos a proceder a coserlo vamos a doblarlo para luego coserlo para que no nos queden filosos así como está aquí ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a coser vamos a doblar y pues vamos a proceder a coserlo y nos queda más o menos de esta manera hablamos así para que no se nos suelte como se muestra aquí así lo doblamos para que no se nos suelte y así le hacemos con todos los bordes antes de proceder a coserlo en la silla bien aquí podemos ir observando como ya nos va quedando nos faltan unos cuantos puntos por coser todavía pero miren cómo va quedando miren en la costura como se le ha ido dando manualmente no he usado máquinas sino manual he ido cosiendo manualmente falta esta parte de acá y esta otra parte de acá y ya casi la terminamos bien mi gente ya aquí está lista la silla pintadita ya está cosida totalmente la he cosido totalmente ya ya está lista sólo ahora falta bueno vamos a sentarnos para probar a ver cómo ha quedado miren qué bien ha quedado quedó muy original pudiéramos decir que quedó más original que antes porque esta tela que le he colocado como pueden ver aquí es súper gruesa es una tela que va a aguantar mucho no se va a romper tan fácilmente ya que la que ella trajo la anterior pues no duró prácticamente nada pero ésta sí va a aguantar